bueno pues estas obras que se empezaron hace poco van a buen ritmo esperemos que para final de mes ya estén acabadas y que los vecinos de valle seco que puedan ya venir tranquilamente hacer la visita al cementerio y pasearse también si quiere dentro porque se va a quedar pues un bonito paseo en el cual no habrá ningún problema y podrán venir hasta las sillas de ruedas si una accesibilidad que muchos vecinos también lo estaban pidiendo ya porque venía a ver a sus familiares y con sillas de ruedas no podían pasar no podían pasar de una zona a la otra pues ya con esta obra queda abierto el paso en el cual cualquier vecino podrán venir y visitar así como ya hemos dicho en otras ocasiones en las personas que vengan a visitar el cementerio tendrán que venir si van a la primera planta en la entrada principal por la carretera general por la gran canaria 21 y si está en la segunda o primera o tercera planta entrarían por la calle bolivia también pues tiene acceso y tiene aparcamiento yo creo que disculpen las molestias porque son obras que están realizando pero que son obras que es para el bien del cementerio y el bien público